Agradecer a la asociación y en este caso a su presidenta, y me refiero a la asociación de vecinos de Soto de Lenares y a Marta, el que hoy haya acudido a uno de los barrios más importantes, como es el barrio de Soto de Lenares, al objeto de conocer cuál va a ser el plan de mejora comprendido entre la presente anualidad 2013 y hasta el 2017, que va a tener una inversión importantísima, superior a los 3 millones de euros, concretamente 3,2 millones de euros, que ponen valor no solamente ya la dimensión de la actuación que se lleva a cabo, sino también la importancia en estos momentos de difícil situación económica para las administraciones públicas, pues yo creo que tiene un esfuerzo y un valor añadido el invertir esa cifra. Era uno de los compromisos que teníamos con el barrio de Soto de Lenares, el de ir acondicionando la que ha sido una ejemplar urbanización, pero que evidentemente, como todas las urbanizaciones, sobre todo todas las macro-urbanizaciones como es esta, en donde el boom inmobiliario ha ido salpicando actuaciones en diferentes manzanas, y sabemos, por la experiencia que tenemos, que cuando se simultanea lo que es la edificación con lo que es el remate final de las urbanizaciones, pues lógicamente se producen deterioros, se producen desperfectos. Ya presentamos hace poco lo que era un plan de 100 medidas, si mal no recuerdo, de 100 actuaciones puntuales, que lo que marcaban era justamente ese tipo de pequeñas reparaciones, pero no por ellas importantes, y ahora en este plan de mejora lo que pretendemos es dejar en perfectísimas condiciones todos aquellos espacios que hasta la fecha, y también coincidiendo con lo que es la llegada de vecinos, da lugar a su acondicionamiento. Por tanto, en la primera anualidad, en el 2013, lo que se va a hacer es, en la zona comprendida entre el Paseo de la Convivencia, la avenida de Joan Miró, la avenida de Salvador Dalí y la avenida de Claudio Coello, es, se van a plantar 1.418 árboles, 6.382 arbustos, por supuesto, van a estar dotados de riego por goteo para lo que es la optimización de los recursos del agua, se van a crear nuevos paseos, paraderas, zonas también de césped artificial, va a llevar también la instalación de mobiliario urbano, concretamente 30 bancos y 30 papeleras, se van a reparar y o sustituir los parques infantiles existentes, y también se va a adecuar y eliminar una serie de rotondas innecesarias que son de muy pequeñas dimensiones y que al final la gente no sabe si pasarla por la derecha, por la izquierda y los camiones terminan pasándola por encima. Así que al final, pues vamos a aportar sentido común y a terminar con esas mini rotondas que lo único que generan son molestias y problemas. También se van a reparar, lógicamente, lo que son las zonas peatonales y se van a mejorar diferentes accesos a urbanizaciones, concretamente lo que corresponde al rebaje de los bordillos y las aceras para acceder los vehículos a los aparcamientos, principalmente. Se va a repasar y a reponer lo que es la señalética, tanto vertical como horizontal. También el barrio de Sotonares forma parte del plan de eficiencia energética en el que hay previsto un calendario y, por supuesto, el barrio de Sotonares también dispondrá de tecnología LED a este respecto. Y también en la actuación lo que se va a llevar a cabo es la eliminación y la reducción de las barreras arquitectónicas existentes. Se van a instalar también 22 nuevos juegos geriátricos, sobre todo pensando en los mayores y en las familias que quieran hacer uso de los mismos. Y estas son todas las actuaciones muy importantes y muy numerosas que van a tener lugar desde ya, es decir, van a comenzar en los próximos días. Concretamente, lo que corresponde a la segunda de las anualidades, que es la que corresponde al año 2014, las actuaciones estarán en la zona comprendida entre y yo admiro, la calle Montserrat Roy, Paseo de la Democracia y la avenida de Carmen Laforet. En esta actuación se van a plantar 709 árboles, 13.542 arbustos, por supuesto, como decía anteriormente, también dotados de riego por goteo, césped artificial, mobiliario urbano, 62 bancos y 62 papeleras, reparación y sustitución de los juegos infantiles, exactamente lo mismo, el de adecuación de rotondas y supresión de algunas de ellas, reparar zonas peatonales, la señalética vertical, horizontal. La tercera anualidad, que es la de 2015, la zona de actuación comprendida entre Paseo de la Democracia, las calles Juan de Ábalos, César Manrique, Mateo y Nurria y la avenida de Jorge Oteiza, se van a plantar 463 árboles, 7.792 arbustos, con su riego por goteo, y el mismo tratamiento en cuanto a praderas, césped artificial, mobiliario urbano, en este caso 25 bancos y 25 papeleras, tratamiento de los juegos infantiles, de la calzada, etcétera, etcétera. Y ya indicar que para la cuarta fase, que es la que corresponde a los años 2016 y 2017, se van a hacer las siguientes actuaciones en el entorno de la Ronda Sur y del Gran Parque de Soto de Linares, con la plantación de 1.021 árboles, 30.224 arbustos, acondicionamiento de praderas, instalación de césped artificial, mobiliario urbano, 16 bancos y 16 papeleras, adecuaciones o sustituciones y eliminaciones de las rotondas, en resumidas cuentas, con estas cuatro fases, lo que se va a hacer es actuar sobre una superficie superior a los 335.000 metros cuadrados, es decir, estamos hablando de unas dimensiones francamente extraordinarias. Se va a beneficiar, por tanto, con estas actuaciones, a los aproximadamente 20.000 vecinos, que son los residentes, y las zonas de influencia más próximas al barrio de Soto de Linares, puesto que, como veis, pues estamos rodeados de varios barrios que en este sentido, pues son también, o van a ser también beneficiarios de todas estas actuaciones que se lleven a cabo en Soto de Linares. Se van a plantar más de 3.600 árboles y más de 57.900 arbustos, así que, por tanto, una actuación desde el punto de vista medioambiental, francamente, estupenda. En lo que a mobiliario urbano, como decía también, la suma de todas estas actuaciones asciende a la instalación de 133 bancos y 133 papeleras. Por tanto, indicar que esta es una actuación que se suma a algunas otras, también todas ellas muy importantes, y que tienen como punto de referencia al barrio de Soto de Linares, el que, por ejemplo, cuente con una de las mejores instalaciones sanitarias de toda la Comunidad de Madrid, como es el Hospital Público de Torrejón de Ardoz, como son las innumerables actuaciones con una inversión muy costosa, también superior a los 25 millones de euros, que ha sido el nuevo nudo de comunicaciones que conforma diferentes plataformas, diferentes accesos y salidas, junto con la vía de servicio, y, por tanto, como decía, actuaciones también que han tenido lugar en la creación de los parques de Carmen Lafore, de Paseo de Convivencia, Democracia, que son actuaciones anteriores y que todo ello conformaba un plan de actuación integral y un plan de mejora para el barrio de Soto de Linares. Así que, por tanto, aprovechar para pedir por adelantado disculpas a los vecinos por las molestias que pueda ocasionar el acondicionamiento, que esta imagen en corto espacio de tiempo formara parte del pasado y, por tanto, lo que queríamos era ver los vestigios de lo que eran las zonas verdes para el Partido Socialista Izquierda Unida. Esta era una actuación que yo repetía en muchas ocasiones el que para el Partido Socialista Izquierda Unida las zonas verdes lo eran porque venían pintadas en un plano en color verde, pero luego al final llegabas y, bueno, pues esas actuaciones dejaban mucho que desear. Estábamos en deuda con el barrio de Soto de Linares. Ya llevamos años de, concretamente, seis años de responsabilidades desde gobierno, pero en una ciudad con la historia de Torrejón, con el tamaño de Torrejón, necesitamos algo más de seis años para dejarlo todo en perfectísimas condiciones y, por tanto, como digo, estábamos en deuda con el barrio de Soto de Linares pese a haber hecho importantísimas actuaciones y el que todavía el barrio, como se puede apreciar, no esté habitado en su totalidad no nos quita ni un mínimo de empeño y determinación para dejarlo todo en perfectas condiciones. Así que, por tanto, reiterar las disculpas a los vecinos y asegurarles que en los próximos meses y en los próximos años, teniendo en cuenta las diferentes fases de actuación que colmatan y finalizan en el año 2017, el barrio de Soto de Linares en su totalidad quedará como algunas de las actuaciones que ya son extraordinarias y que permiten el disfruto de los vecinos del mismo. Y, por mi parte, pues nada más y agradecer en este sentido pues a Marta, a la presidenta del barrio de Soto de Linares de su asociación de vecinos, las reivindicaciones continuas y constantes que nos hace pues por el bien al fin y al cabo de todos los vecinos y que este pues pase por derecho propio a ser un barrio referente y que sirva también pues de embajador puesto que son muchísimos los vecinos o los nuevos vecinos que vienen de otras localidades, de otras zonas de la región y que han visto como este es un barrio con un potencial extraordinario y así lo vamos a materializar y nada más, muchas gracias. Casi 4 millones de euros, transformación total del barrio era necesario. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta una cosa y es cuando nosotros asumimos las responsabilidades de gobierno era necesario hacer muchísimas actuaciones prácticamente en todos los barrios y en todas las áreas sanamiento, iluminación, eficiencia energética, alcantarillado, adoquinado, asfaltado, embellecimiento, infraestructuras en su conjunto y hemos ido haciéndolo de manera acompasada. En primer lugar, los que eran los barrios más antiguos y que por ende estaban en una situación más deteriorada y también el que había que dar tiempo al tiempo y me explico, en un barrio en el que todos los días estaban circulando más de 100 camiones, más de 100 excavadoras en el que reponías un metro cuadrado y pasabas a los tres días y te podías encontrar en que ese metro cuadrado habían pasado por encima y lo habían destrozado, no tenía mucho sentido hacer una actuación de esta envergadura porque corría el riesgo de que se viera seriamente deteriorada. Así que, por tanto, hemos creído oportuno seguir las fases de actuaciones de mejoras que ya hemos ido emprendiendo a lo largo de los dos últimos años al objeto de que todo el barrio de Soto de Lenares una vez que finalice esta actuación en el año 2017 esté en igualdad de condiciones que por ejemplo lo que pueda ser el Parque de Europa lo que pueda ser el Parque del Agua lo que pueda ser el acondicionamiento de lo que ha sido el proyecto de revitalización de la zona centro en resumidas cuentas un barrio habitable y un barrio en el que los protagonistas que son los vecinos se sienten a gustos y se sienten además pues orgullosos de vivir en ese barrio. Además, cuando este proyecto esté terminado Soto por fin tendrá su apedero. Pues sí, efectivamente, haciéndolo coincidir en el tiempo pero eso me vais a permitir que no diga mucho más que no diga mucho más porque ahora mismo estamos en diferentes fases de reuniones pero yo espero en un par de meses poder dar muy buenas noticias a todos los vecinos de Soto de Lenares pero también a todos los vecinos de la zona de influencia que podemos cifrar en más de 40.000 entre vecinos y trabajadores y que va a ser el colofón final a este barrio de Soto de Lenares. A la presidenta de la asociación de vecinos pues eso, ¿cómo se ve esta transformación total del barrio? Pues se ve un sueño hecho realidad o bueno, empezando a hacerse realidad. Nosotros cuando compramos los planos de nuestras casas pues nos vendieron un barrio que iba a ser la moraleja del este y la realidad nos llevó a que en el año 2007 estando aprobado el plan desde el año 2001 todavía se estaba urbanizando el barrio y ni siquiera había licencias para las viviendas. Gracias al alcalde y al equipo de gobierno conseguimos que a pesar de seguir las obras de urbanización empezaran a darse las licencias de obra de las viviendas porque había gente que iba a perder incluso el dinero que había dado. Entonces todo esto ha sido una historia muy larga y muy difícil porque este barrio ha tenido muchas complicaciones desde el inicio y ha estado abandonado desde que se firmó el proyecto en realidad. Entonces ha habido que tener mucha paciencia porque antes de acondicionar el barrio había que hacerlo y antes de acondicionarlo había que vivir también en el barrio porque las necesidades muchas veces no se saben hasta que uno está viviendo dentro del barrio. Nosotros hemos estado pidiendo constantemente al ayuntamiento que se hicieran cosas había cosas que no se podían hacer porque las circunstancias o bien de la crisis o bien de la situación de la obra no se podía pero hemos estado trabajando constantemente siempre y el ayuntamiento siempre nos ha escuchado y ha peleado por nosotros. De hecho aquí tenemos el plan con tiempo de espera sí pero es que antes tampoco se podía hacer y tenemos la estación que por fin va a ser una realidad después de todos los bandazos que nos ha estado dando el ministerio y a DIF entonces pues yo como presidenta de la asociación lo único que puedo decir es que estoy súper satisfecha pues de de tener un equipo de gobierno que responde por los vecinos y trabaja por los vecinos y desde luego que estoy encantada del plan que van a hacer porque ahora sí que vamos a poder decir que esta es la moraleja del este. Sobre el apeadero termina por fin la lucha de Soto. Bueno nos mantenemos en la espera por si acaso por si acaso nos vamos a mantener en la espera hay que seguir insistiendo hasta que esté hecha pero desde luego es una tranquilidad saber que ya por fin las tres administraciones se han puesto de acuerdo y que la estación ya va a ser una realidad y no va a haber más demoras por parte de a DIF. Bueno ¿Me ves?